¡Hey! ¿Qué tal cinéfilos y cinéfilas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más. Como siempre los saluda el Profe Kerou y en esta ocasión vamos a hacer la crítica, reseña u opinión de una serie que se acaba de estrenar en la plataforma de Netflix. Y estamos hablando de El Pentavirato. El Pentavirato jamás debe ser expuesto. El Pentavirato no ha estado circulando mucho por las redes sociales, sin embargo es algo que vale mucho la pena ver, ya que es el regreso después de muchísimos años de un cómico que es Mike Myers. Muchos lo recordarán por su papel más significativo que es Austin Powers, pero en esta ocasión vuelve con una serie corta, miniserie, no sé cómo llamarle porque no cumple con los requisitos de nada. El Pentavirato trata sobre un consejo de sabios seleccionados para dominar al mundo o son los que supuestamente toman las decisiones más importantes para el beneficio del mundo, el planeta o la humanidad. En rasgos generales esta serie trata o aborda temas bastante sensibles en el aspecto que todas aquellas teorías de conspiración que se han formado a lo largo de décadas y que hay gente que las cree y gente que no las cree. Sin embargo Mike Myers viene con esta serie básicamente a burlarse de todas estas teorías que dentro de la comedia pues también nos hace pensar un poco. Nos vamos a encontrar con algo muy gracioso, va a parecer también teoría conspirativa, pero nos encontramos con Calderón, que Mike Myers interpreta a un fulano demasiado parecido a Calderón. Llámenme loco, pero podríamos estar hablando que Calderón es uno de los sabios de este consejo y nosotros ni enterados de que el presidente Bacacho es un sabio que lo teníamos de nuestro lado y desafortunadamente le dimos la espalda y lo desperdiciamos. No, Dios, por favor no, 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 no. No, no, no. Todos los capítulos son buenos, de hecho te los puedes echar en una sentada ya que duran de entre 20 y 30 minutos, no están pesados, son muy muy ligeros. sin embargo es importante que la gente o los usuarios que vean esta serie tengan la mente abierta y tengan un poco de los conocimientos sobre todas estas teorías de conspiración o conspiracionistas para poder encontrar el hilo y encontrarle sentido a la serie si eres una persona que no está familiarizada con este tipo de temas o de conceptos ¡Viste a la verga! porque realmente no vas a encontrarle sentidos y lo único que vas a ver es comedia un poco absurda si lo podemos llamar de esa forma y que no te va a gustar y en esta serie en cada capítulo te explota la cabeza Mike Myers al momento de burlarse pues obviamente genera en nosotros el decir es verdad es una tontería porque ahí mismo desarman todas las teorías y dicen claro es un absurdo pensar que esto podría pasar pero también en otro sentido te da como una pequeña pista o una pequeña pauta para nosotros pensar que podría ser cierto y bueno ahí se las dejo para que se traumen un poquito y sin más por el momento nos vemos en un próximo video cuídense mucho bye